Steven Trujillo de 27 años de edad desapareció desde el pasado martes al salir de su casa ubicada en el barrio El Progreso, segunda etapa, luego de haber sido contactado por un hombre para que le hiciera una carrera hasta el municipio de Puerto Boyacá, ya que él se dedicaba al transporte informal. Hoy su esposa Juliette Bersinger, con lágrimas en sus ojos, hace lo posible por encontrarlo. El martes a las 2 de la tarde me dijo que iba a retacar a las personas, que me noté en un cobro semanal, y de ahí sí que iba a hacer unas carreritas, y él llevaba plata, llevaba 500 mil pesos en el bolsillo, y él me cansó de decir que un amigo le dijo que para que lo transportara hasta Puerto Boyacá y que le daba 100 mil pesos. Yo lo único que le dije fue a él que usted vera, eso fue lo que yo le dije a él. Él me dijo chao, y de ahí no, hasta el son de hoy le he llamado, y él mantiene conectado en el Facebook, le escribo, pero no me responde, ya se lo suena apagado. Y ella tiene dos días, desapareció. Al momento de salir de la vivienda, Steven llevaba en su poder 500 mil pesos en efectivo, y la moto en la que se transportaba de placas MPO15F estaba nueva. Es por eso que su pareja sentimental se encuentra preocupada por la vida de su esposo. La mujer asegura que ya puso en conocimiento a las autoridades sobre esta desaparición, pero le informaron que debe esperar 72 horas para iniciar su búsqueda. Yo fui al búsqueda del Boston y me dijeron que tocaba que esperara 72 horas para poner el denuncio, pero de eso no me podían colaborar. Juliette Bersinger envía un mensaje a su esposo por si la ve en este momento para que regrese a casa y también hace un llamado a la comunidad para que si saben sobre su paradero, lo informen al número 322-362-0818. Esteban Trujillo salió de su vivienda con un buzo de color verde, un jean azul claro y zapatos grises. ¡Gracias!